¡Suscríbete al canal! EN Meridiano por EN Televisión, un compañero ponderado de las informaciones más importantes que han crecido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Leo Viedo y Edmundo Ledesma, más que complacidos de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Bueno, estoy hoy hablando de temas internacionales, entonces tenemos el desabrupto, tenemos la respiración de que tenemos a Trump. Bueno, el hombre ganó, ganó de manera abrumadora, una amplia ventaja. La verdad es que yo me siento engañado por la prensa norteamericana, porque todavía el lunes ellos presentaron encuestas e informes que indicaban que había un empate técnico, 49-49. No puede haber pasado nada de un día para otro que provocara que la ventaja fuera tan amplia. Eso quiere decir que definitivamente estuvieron manipulando, ya no a la opinión pública en Estados Unidos, sino en el mundo. Porque para el mundo entero, las elecciones presidenciales de Estados Unidos son sumamente importantes, porque hablamos del país más poderoso del mundo en materia económica, en materia militar, en materia política, en cualquier ámbito. Es Estados Unidos la nación más importante del mundo, la que más influencia tiene y que en consecuencia todas sus decisiones tienen trascendencia y tienen impacto político y económico a nivel mundial. Sí, frente a la gran prensa Trump tenía y tiene dificultades. No, hay que decir que CNN, New York Times y otros importantes medios. Pero en gran medida las encuestadoras tenían dificultades con el tipo de votante de Trump, que es el votante más conservador. No, pero se supone que una encuesta científica debe de tomar en cuenta todos los... Hay una de ellas, la Atlas. El profesional, el iletrado, el rico, el pobre, el blanco, el negro, el latino, tiene que tomar en cuenta todos los extractos sociales para poder tener una muestra fehaciente que pueda más o menos identificar cuáles son los resultados. Si no se toman en cuenta todos esos, todas esas variables, definitivamente la muestra va a estar allá y va a dar resultados erróneos. Vamos a prestar atención sobre una que se llama Atlas, que presentó los resultados en Brasil y en otros puntos y que esta vez también acertó en los Estados Unidos. Pero hay que saber que hay poder mediático. Usted sabe el poder de las encuestas de la República Dominicana. Hay muchos que piensan que para los intereses de la República Dominicana es positivo el triunfo de Donald Trump por el hecho de que él no cree en el aborto, él no cree en la Agenda 2030, en lo LGBT y todo eso, no cree en el tema de la migración indiscriminada. Y, bueno, de alguna manera nosotros tenemos una lucha campana en ese sentido porque nosotros tenemos una cultura católica que no cree en el aborto, que no cree en el matrimonio gay o cualquiera de esas manifestaciones y que también tenemos una lucha con el tema de Haití. En ese sentido posiblemente nos convenga el triunfo de Donald Trump. Pero me preocupa lo que puede provocar a nivel global porque aunque él haya dicho que va a luchar, que va a tratar de erradicar todas las guerras, la Ucrania y todas las otras manifestaciones de guerra que hay en el mundo, que por supuesto la guerra lo que deja es dolor, miseria, muerte, hambre, destrucción, aunque a Estados Unidos, que es un país que hay muchos pensadores, como el caso de Juan Bosch cuando escribió El Pentagonismo, que dice que Estados Unidos tiene una economía de guerra, estimula la guerra para sirviendo las armas. Pero el caso es que también Donald Trump hace una serie de amenazas desde el punto de vista económico y político. Por ejemplo, él quiere estimular o reiniciar o profundizar una guerra comercial con China que implica que entonces China se va a reaccionar y eso va a implicar que el comercio, que ha sido el instrumento que más ha catalizado el crecimiento mundial, se puede resentir con esas políticas proteccionistas. de Donald Trump. Hay que ver, él ha amenazado con que o los países que pertenecen a la OTAN aportan más desde el punto de vista económico para que se mantenga ese acuerdo militar o él sencillamente se va a retirar. ¿Qué implicaciones podría tener para el mundo que Estados Unidos se retire de la OTAN? Entonces, hay una serie de promesas que él hizo que deben de preocupar a la humanidad en sentido general. Mientras tanto, para uno está la incertidumbre, porque evidentemente depende mucho de su naturaleza, su pensamiento, que no necesariamente es el del mundo globalizado, sobre todo el tema de los cambios climáticos y la falta de apoyo que él había asumido. Y los temas de derechos humanos, en definitiva, pero evidentemente que hubo fallos muy serios en la administración demócrata que lo terminó capitalizando. Entonces, vamos a esperar que se pueda producir un equilibrio. Los Estados Unidos tienen el tema de que no solamente basta la voluntad del presidente, sino que hay una estructura de poder. Y sobre todo el mundo que cada vez más se globaliza y más participa de las decisiones, porque evidentemente ya los Estados Unidos no tienen ese poder unipolar que antes percibía. Bueno, hubo un proceso de desindustrialización, deslocalización de las empresas norteamericanas que son de tan fáciles. Porque incluso yo creo que el mayor inversionista de China es precisamente Estados Unidos. En consecuencia, él está afectando los intereses de Estados Unidos. Eso es bastante complejo. Pero aquí está como invitado en el día de hoy, el general Soto Jiménez, que sabe más que nosotros de eso. Indudablemente. Ese tema se lo dejamos a ver para que él se va a hacer con mayor claridad. Vamos con las noticias del día de hoy. Mira, finalmente el Senado eligió a los nuevos miembros de la Junta Central Electoral. Se quedaron cuatro. Solamente se fue la joven esta, no recuerdo el nombre, que es experta en temas tecnológicos. De los titulares, tres, ¿verdad? No, cuatro se quedaron. No titulares y quedó Anibelka que... No, no, Anibelka quedó como suplente. Sí. Los suplentes fueron, mira, Cristian Perdomo Hernández, Iván Vladimir Félix, Anibelka Rosario y Toni Tejeda. Esos fueron los suplentes. Sí. Entonces hay una nueva joven que yo creo que es una cubota de participación ciudadana. No es que estoy seguro. Que siempre la tiene. Que veo que es así porque... Bueno, que ahora es doble. Es suplente de Chamil. Ah, pero entonces... Que Chamil le dice, entonces quizás pienso que es una cubota de participación ciudadana. Pero vamos a ver esta historia. Es una cubota doble, entonces, porque ese es un PRM. ¿Eh? Bueno, es que participación ciudadana es una subcursal del PRM. Yo no sé, pero... Pero Chamil es PRM. Pero participación ciudadana del PRM. ¿Qué es lo que es Chamil? Todos. Todos son del PRM. Pero nada más, mira... Yo creo que el 60% de los funcionarios del PRM vienen de la Marcha Verde. ¿No viste el saludo que nos dio el sábado uno de los prominentes sociólogos de participación? Y nos dijo, ustedes tienen que sentirse bien. Pero todo lo que nos estaba dando era un ánimo positivo del mundo negativo. Ajá. Gubernamental. Así es. Bueno, vamos a ver la historia. En el nuevo pleno de la Junta Central Electoral se mantienen como titulares Dolores Fernández, Samir Chamiiza y Rafael Vallejo Santelices. Mientras Iraida Fernández sustituye como titular a la saliente Patricia Lorenzo. Ese es el resultado de un arduo trabajo que llevamos a cabo como ustedes mismos pudieron ver durante dos meses con un cronograma de trabajo, con una metodología participativa, con un sistema de transparencia para que se supiera todo lo que estábamos haciendo. Para escoger al grupo, Ramón Rogelio Genao, senador del Partido Reformista Social Cristiano por La Vega, presentó una plancha única que contó con el respaldo de los 25 senadores presentes. Es una propuesta que ha logrado la quicencia, la aprobación, el concurso de todos los partidos con representación del Senado y hasta de los que no tienen representación del Senado porque el PLD está de acuerdo también con esa junta que se ha elegido. No todo lo que se aprueba en el Congreso cuenta con el apoyo de todo el mundo. Sin embargo, me parece a mí que el hecho de que se hayan ratificado cuatro de los cinco miembros sin duda alguna le da confianza a la Junta Central Electoral. En su turno, en la sesión, el senador Antonio Marte, representante de Santiago Rodríguez, se quejó de que descartaron a personas con experiencia. Yo un día debo pedirle al señor que la calificación de los miembros de la Junta como de la Cámara de Cuentas y otros deben hacerse en presencia de todos los senadores para elegirlos, todos nosotros, tal vez, de que si estamos de acuerdo con la ponencia de cada uno o no. Durante el proceso de selección, más de 100 profesionales presentaron credenciales, una cifra inferior a los 423 que se postularon en 2020. José García hace de media noticias. Bueno, yo siento que la Junta, con sus dificultades en el sentido general, hizo un buen trabajo y de alguna manera ellos se ganaron a repetir. Hay algunas que, en el sentido de que quizás, y eso no lo tuvieron en ninguna Junta, de alguna manera se atrevió Roberto Rosario, quizás para enfrentar al Poder Ejecutivo en materia del uso y abuso de los fondos del Estado, pero bueno, quizás incluso hasta haga falta una ley que le dé más capacidad, más garras a la Junta Central Electoral para enfrentar ese tipo de abuso que viene de parte del Poder Ejecutivo cuando hace lo que le da la gana con el dinero. Compró, hizo de todo, pero en la parte administrativa yo pienso que la Junta lo hizo bien. Y dentro de lo que es el mundo de la normalidad entre nosotros, se dejó pasar, se dejó pasar muchas cosas. Pero bien, así fue convenido. Aquí hay temas que están estructurados y si todo el mundo está consciente no hay ninguna queja porque la oposición aquí no se queja de nada. ¿Cuál estaba Omar Fernández diciendo que esto estaba bien? Una mano pequeña. Bueno, pero él es el boceo de la fuerza del pueblo. Él está hablando de representación de la fuerza del pueblo, el boceo de la fuerza del pueblo. ¿Verdad? Entonces, la fuerza del pueblo estaba conforme con lo que hizo esa Junta. ¿Sí o no? No podía más. Ah, bueno. Mira, otro tema, este señor del carajo. Tú sabes que en la en la Biblia del carajo con... Y tú te ríes por eso. ¿Eh? Lo de la Biblia. Tú, tú lloras o te ríes. Ahora. Porque dime tú, si yo me pongo a incomodarme por cada huevo que mete este gobierno. Ya yo estuviera en el manicomio, entonces mejor me río. ¿Qué te crees? Ahora, mi queja con los veganos es que nosotros producimos medios de comunicación y no nos entra nunca una llamada de la Vega para decirnos la realidad de allá. Bueno, pero bueno, el caso es que los... el Consejo de Regidores de la Vega probó revocar la resolución que acogió la renuncia de la vicealcaldesa Amparo Custodio. Vamos a ver la historia y luego venimos con los comentarios. La renunciante vicealcaldesa de la Vega Amparo Custodio ya podrá ocupar la alcaldía vegana. Y es que los regidores aprobaron una nueva resolución con una votación de 11 votos a favor de 17 concejales presentes para que ocupe el cargo. De esta manera ella podrá ocupar la posición que le otorgó el pueblo junto al exalcalde Kelvin Cruz en las pasadas elecciones municipales donde alcanzaron más del 77% de los votos. La medida fue adoptada a solicitudes representantes de decenas de asociaciones de juntas de vecinos, organizaciones comunitarias y dirigentes sociales de la Vega. Yo creo que el pueblo de la Vega sabe y me he ganado ese mérito de que cuando se trata de asuntos políticos partidarios casi siempre trato de mantenerme armado justamente porque mi responsabilidad está al lado de las organizaciones comunitarias. Un ejemplo de ello es que yo como presidente de manera responsable me reuní con la Comisión Ejecutiva Nacional de la Unión pero no vine solo vine en compañía del compañero coordinador provincial licenciado Edi Flores que coincide que es también presidente de la Federación Megana de Junta de Vecinos miembro de la Unión Nacional Asimismo Custodio envió una comunicación donde explicó que está en la mejor disposición de asumir el cargo de alcaldesa luego de reflexionar en tanto regidores de la fuerza del pueblo se opusieron vamos a proceder a proponer la propuesta perdón 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 por la pauta permítanme perdón un momento un momento presidente perdón un momento perdón yo puedo pedir un turno para salir yo puedo pedir un turno para salir Los regidores forzistas se retiraron y luego el Consejo de Diles procedió a la votación para que Amparo Custodio se siente en la poltrona de la alcaldía. Nino Germán Pérez hace de media noticias. El caso es que aquí hay un informe del Caribe que salió en el día de hoy que dice que esa decisión es nula, que ellos no tienen competencia para hacer eso. Claro. ¿Y entonces? Violación a la ley. El PRM está volviendo loco. Es una muestra del desastre institucional. Entonces se está valiendo de que eso se está produciendo en un pueblo en el interior. Porque esa señora renunció y le obligó el partido a renunciar. Y el presidente de la república tenía predeterminado... Diz que supuestamente lo amenazaron. Sí, pero antes de eso, el presidente... Los frentes no tienen teoría, pero yo no voy a hablar de eso. Pero óyeme, antes de lo que ocurrió y del proceso electoral, el presidente de la república tenía determinado que Kelvin no iba a ser el alcalde. Lo que quería aprovecharse de su popularidad. Eso fue lo que hicieron. Entonces se convence a esta mujer que es de los partidos aliados y que el partido como tal, el Frente Amplio, no ha querido asumir la responsabilidad pública. Porque ellos hicieron una alianza municipal. Y vergonzosamente una mujer a la que queremos, Teresa, María Teresa, repardó eso. Ahora, ese desorden, después de ella renunciar formalmente y ocupar interinamente un secretario general, el PRD repitiendo lo que es Macondo, por eso que García Márquez escribió ese libro. Entonces ahora la renuncia, porque no tenían salida institucional. Porque óyeme bien, no era ese el único punto donde se iban a quitar alcaldes. Junior Santos también estaba esperando eso en los alcarrisos, que le iban a dar un cargo por su traición al PRD. Es decir, eso se iba a repetir en otros puntos. Vaya ganas y luego te vamos a dar un cargo. Entonces lo que pasa es que falta, por el desconocimiento del presidente de los temas institucionales y de su equipo, esto ha fracasado. ¿Se consultó el jurídico? No es él solamente, es el equipo completo. Mira, rápidamente, tengo un chisme aquí. Sí. Que me confunde. Doña Valgarita. Por un lado hay un rumor de que Valgarita está loca por renunciar del PRD. Y que Dandino le está atajando que no la deja. Por el mismo tiempo, hay una declaración aquí que dice que la ex primera dama bromeó diciendo que se espera que su esposo, el ex presidente Fernández, gane la presidencia para ejercer un cargo en el gobierno, se le caería los dientes. ¿A ella? Sí. Eso fue ella que lo dijo. Ella llega más fácil que cualquiera de nosotros. Bueno, el caso es que ahí hay como contradicciones. O sea, es el verdadero problema de ella. Porque por un lado se quiere ir y por otro lado ella entiende que con Leonardo Fernández no le va a ir bien. Porque no se va a ir para el PRD, yo no veo eso. Es el problema de ella. ¿Usted lo ve? No, el problema de ella es que ella no tiene para dónde ir. Y no tiene la estructura suficiente para hacer, por ejemplo, lo que hizo Amarante Vareve, crear un proyecto, aunque sea pequeño. Y ella tampoco se va a atrever porque ella le ha querido convenir. No, porque ella nunca tenía una estructura. Antes ella era una leona por la estructura de Leonardo Fernández. Y ella cometió el error de ponerse a bailar con el que era administrativo de la presidencia. Eso fue su desastre. No, pero para mí lo terrible fue, tú vas a apoyar al presidente, dar un beso, decir que el político más grande del siglo XXI y luego se queda en el partido. Ahora usted llegó. Agredir la familia, eso significa demasiado en la república. Pero déjese ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que el PLD no sabe qué hacer con ella y ella no tiene ningún cupo. Ni Danilo la va a dejar que prospere ahí. Pues ya cumplió su función con ella, fue destruir esa unidad. Bueno, vamos a la pausa.